Mi hermano, a coste de lo ocupado no tiene comparación Escucha mi hija, en Panamá y Venezuela Que no me recuerda mi hermano que por otro lado enseguida Yo no puedo dejar el sol, cánzalo y un mío que ruego La conga de los humanos no tengo comparación Escucha mi hija, en Panamá y Venezuela Que no me recuerda mi hermano que por otro lado enseguida Suspires, sus aguantes, cantaron en plomo ya Cuidadito con el sol 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 Oye, el sol jugado, señores, que brinco pa' bailar. Ligadito, 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 con el sol. Ligadito, con el sol, eh, para bailar los carasos. Ligadito, con el sol, señores, cojan su pareja, vengan todos a bailar. Ligadito, con el sol, eh, ahora sí, llego, que empiezas, bailadito, con el sol. Ligadito, con el sol, cuidadito, con el sol. Ay, yo quiero bailar, yo quiero gozar, yo sabía. Cuidadito, con el sol, eh, ahora sí, llego, que empiezas, bailadito, con el sol. Ay, ligadito, ligadito, con el sol, cuidadito, con el sol. Mira cómo lo baila, cómo lo deja, sabrá, con el sol. Ligadito, con el sol, ay, que dicen que el sol es lo mejor para acá. Ligadito, con el sol, que el sol cubano no tiene comparación. Ligadito, con el sol, eh, que rico, que bueno te va a hacer. Ligadito, con el sol, vamos a llamar a Dura que diga que es rico. Ligadito, con el sol. Ligadito, con el sol. Ligadito, con el sol. Ligadito, con el sol. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!